Música Si, eso ya hay un buen peligro que ahí representa porque tiene que taparlo ahí y ahí a mí me han dicho que han pasado ahí unos cuantos accidentes Bueno, en ese hoyo han pasado muchos incidentes ahí han habido incidentes que se han caído y me han caído aquí mismo en el puesto de goma las mujeres y hombres las autoridades hubieran de tener más cuidado con eso que es un peligro para el transeúnte también Un peligro, es que hay rato los motoristas estrellados de ahí otro día tuvimos otro que coger y meterle un ramo, basura y de todo a ver si nos estrellan están todos los motoristas estrellándose ahí, todos los días, todos los días Hablamos con Alex otro día, güey lo vio, no ha puesto caso Trabaja aquí en el puesto y ellos caen en ese hoyo ahí y vienen cayendo allá ya tú sabes, todos pelados, muchachitas que tienen sopa solitas, gente mayores, tú sabes Hay que taparlo porque eso la gente se está cayendo, matándose y recogiendo en la calle Bueno, yo le dije a Alex en otro día que estaba por aquí tumbando vaina y yo por mí en ese hoyo ahí se cayó una niña recién nacida que dio hasta lástima cuando cayó Hace mucho eso ya tiene problema ahí Hace mucho tiempo, yo le digo, ¿no? ¡Gracias!